Hola amigos, bienvenidos a este vídeo y hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo en los hospitales, específicamente cómo son los colegas en Alemania para todos los que quieren venir a ejercer la medicina a este país. Así que si tienes el proyecto de vida, tienes entre tus sueños, hacer una especialidad, ejercer en Alemania, pues este vídeo te interesa. Para todos los que están llegando a Alemania, siempre tenemos como un miedo o esa ansiedad de no saber cómo va a ser la llegada en el hospital. Yo tengo que decir que siempre, siempre los colegas alemanes van a ser muy amables y son muy respetuosos, sobre todo al inicio, cuando te conocen. Luego hay que reconocer que en momentos de tensión, pero es que creo que en ninguna parte del mundo hay sonrisas. Con risas, ok, cuando hay momentos de tensión hay que saber tener paciencia y saber que no somos moneditas de oro para que todos nos amen. Y entonces, bueno, saber entender pues que no siempre hay compañeros o nosotros mismos estamos de buen humor o en el mejor de los días. Y hay que saber tener paciencia para resolver conflictos, ok. Entonces, mi recomendación, pues en Alemania, en cualquier parte del mundo, cuando hayan diferencias, siempre puedes respirar profundo y dar lo mejor al compañero. En cuanto a esta jerarquía, en Alemania no existe lo de R1, R2, R3, R4. Cuando estén haciendo la residencia, de hecho, se habla de los residentes y el adjunto. Residente se dice assistance arts, aunque suena como asistente, realmente la palabra es residente, ok. Y el adjunto es el over arts. Entonces, pues cuando uno está trabajando, siempre tus compañeros que tienen más experiencia, siempre te van a ayudar. Pero si es verdad que puedes ir directamente, y en la mayoría de los casos es así, que vas directamente al over arts, es decir, al adjunto, el responsable del servicio. Y ellos con mucho gusto te van a ayudar a resolver todas las dudas cuando necesites, tengas alguna pregunta con algo de un paciente. En la mayoría de los casos es así que se te permite que tú mismo tomes tus decisiones. Y cuando tú tienes una duda, entonces tú preguntas al adjunto. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo cuando es en emergencias, que vienen pacientes, los examinas y puedes, en muchos casos, puedes decidir qué hacer sin necesidad de consultar a un adjunto. Sí es cierto que todos los pacientes que se hospitalizan, ellos tienen que ser que en el lapso de 24 horas o así, tienen que ser vistos por un médico adjunto. Y lo bueno es que siempre, cuando tienes un paciente hospitalizado, vas a tener la visita con este médico adjunto, que es el que, bueno, el que te da las orientaciones y es quien firma siempre las, al final, es quien firma, tiene la responsabilidad sobre las historias. En este sentido, bueno, la figura del residente es una figura que está protegida, en el sentido que siempre tienes un médico adjunto que te acompaña y que asume gran parte de la responsabilidad. Pero siempre que necesites ayuda, van a estar allí para ayudarte. En cuanto a los colegas alemanes, es cierto que ellos no hacen amistad, vamos a decir, así como nosotros, que somos súper abiertos y conversadores. Pues ellos respetan mucho al compañero, incluso las horas de trabajo se dedican específicamente a concentrarse en el trabajo. De hecho, ustedes van a ver que los compañeros médicos son muy eficientes, trabajan como máquinas. Realmente, para mí fue sorprendente ver lo rápido que terminaban su trabajo y cómo actuaban muy concentrados, trabajaban muy concentrados. Y, bueno, es algo que nosotros mismos, bueno, muchos ya son así, pero eso se puede aprender también. Y yo les recomiendo, bueno, que se concentren muy bien en su trabajo, que aprendan de productividad y eficiencia en este primer tiempo de que empiezan a trabajar. Y para hacer amistad, pues siempre hay muchos compañeros que son abiertos y que les van a invitar a diferentes actividades, pues como ha sido mi caso. También hay actividades para el servicio, ¿ok? Por ejemplo, en Navidad siempre se reúnen en un restaurante y así también hacen actividades los fines de semana. Entonces, bueno, esa es una gran oportunidad para hacer amistad. Y, bueno, así pues hay otras opciones, como siempre lo digo, los fein o cuando compartes el mismo interés que un compañero. Tú le puedes preguntar a los compañeros si está en algún grupo de tiempo libre, ¿no? Para hacer actividades al tiempo libre. Y allí es una oportunidad excelente para tener amistades, incluso pues los que les gusta ir a la iglesia, aquí en Alemania hay la iglesia evangélica y la iglesia católica. Entonces puedes ir a estas iglesias y también allí pues vas a tener seguramente amistades. Bueno, también tengo que agregar que a mis compañeros alemanes les llamaba mucho la atención que yo estaba llegando a Alemania, pero tenía un sueldo mucho más alto que el de ellos y es que nosotros tenemos el beneficio de, pues, el contrato colectivo o en alemán Tarifatrack, que son sueldos estándares y, bueno, esto es para todos los médicos, tanto nacionales y extranjeros. Y según la experiencia laboral, entonces se te va elevando el sueldo y te reconocen los años, incluso, que has trabajado fuera de Alemania para tener un sueldo más alto, ¿no? Y esto era mi caso, que cuando yo llegué, pues, tenía un sueldo, pues, por alrededor de los 7.000 euros, porque ya tenía años de trabajo. Y, bueno, yo les explicaba que el haber trabajado en otros países, entonces ya era de gran beneficio. En todo caso, pues, si es tu sueño trabajar en un hospital alemán, quiero que sepas que, pues, el sistema está en uno de los mejores momentos porque tiene muchos recursos y es un sistema de salud puntero en el mundo con muchísima modernidad, tecnología, que es donde cualquiera quiere hacer su formación de especialista y ganar experiencia. Así que si es tu deseo ejercer en Alemania, hacer tu especialidad soñada y ganar experiencia en uno de los sistemas de salud más modernos del mundo, entonces es el momento de prepararte para ejercer en Alemania. Nosotros ayudamos a médicos a ejercer en este país a través de nuestros programas de formación. Y si quieres conocer un poquito más, te dejo aquí abajo en la descripción la información. Así que suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.